Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en Comodato, instalado y con garantía. ¡Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E! Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? ¡Sí! ¿Qué modalidad fue el robo? ¡A mano armada! Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. ¡No esperes a que te lo cuenten! ¡Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7! Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CLJ o nuestra página web www.gpsalarmaclj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.